en las redes sociales. ¡Actualizamos! Gracias a usted por permanecer a esta hora con Orgán 99.1 La Imparable y también a toda la gente que se suscribe y ya está suscrito a mi canal de YouTube Luis Show, ya está ahí. Tenemos prácticamente un mes y medio trabajando intensivamente lo que es el canal de YouTube y queremos agradecer a la gente que se ha suscrito y también comenta, acepta esta información a través de mi canal que tratamos de llevarla con toda humildad y también toda seriedad para que usted pueda tener una vía más cercana de cómo interactuar con un conglomerado de personas y también conmigo. Ya somos 4.000 suscriptores, tenemos una comunidad pequeña, todavía muy pequeña pero sí una comunidad a la cual le debemos agradecer el apoyo y siempre será de esta manera. Orgán 99.1 Somos pocos hoy, pero mañana seremos millones y así lo vamos a hacer, realizar. Y claro está con el apoyo de usted, así que entre y suscríbase a mi canal Luis Show y déjeme un comentario desde donde observa mis videos y también me sigue. Hoy, jueves 29 de febrero, claro, se hace interesante en las redes sociales una imagen que va rodando mucho, mucho a esta hora. A esta hora, donde salen los favoritos del renglón popular en Artista Ogrupación de Música Urbana en los Premios Soberanos 2019. Tenemos una imagen de la Insuperable y tenemos una imagen del Alfa. El Alfa, el más pegado, el Alfa ahora mismo, el Alfa. No, que el Alfa, que fulano, que rojo fulanito. Y la Insuperable, una bestia. Un fenómeno de artista que ha representado a las féminas durante muchos años ya y sigue representando a la Insuperable. Tenemos resultados actualmente actualizados y usted podrá también disfrutar a tiempo real en mi video. Ahí, miren, ahí, ahí, ahí. De que la Insuperable posee casi 5.000 votos en el renglón popular como favorita y el Alfa posee 2.586 votos a esta hora que dice que son los dos urbanos con más votos para ganar o posiblemente ser el ganador de este renglón artista o agrupación urbana de la República Dominicana en el año 2019 en Premios Soberanos resaltando que la Insuperable y el Alfa tienen una participación y un papel protagonista o protagónico en los musicales de los Premios Soberanos. Pero dicen por ahí, dicen por ahí, que también se espera la participación de Bad Bunny en una de estas presentaciones. Dicen por ahí. Aunque se mueve en las redes sociales, el Alfa no le está yendo bien al Alfa. Mucha gente critica, no, que el Alfa es duro, que fulano, que el lucho, que está acabando el Alfa. No, 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 yo digo lo real. Yo hablo la verdad, lo real, lo que se debe decir y cuándo se debe decir. Pero le está pasando el rolo a la Insuperable a el Alfa en la votación de Artista o Agrupación de Música Urbana en los Premios Soberanos 2019. Oh, bebé. Oh, bebé. La Insuperable, pero por mucho. Vamos a esperar que los alfistas se pongan a la pila con el Alfa. Claro, claro. Y te enteraste de la Imparable Mortal 99.1, dile tú. La emisora más importante de la música urbana. Mortal.